Hoy uno es bueno y no consigue arrebatarle ni hacerle falta. Y te iba a comentar justo cuando ha hecho la jugada Sergio García de que el equipo este va a recibir muchos goles, porque la forma de jugar de Víctor es mucho más arriesgada que otros años, pero sí que hay que estar finos arriba. No hay que preocuparse cuando se recibe un gol. Mira, mira Sergio, qué fuerza. Ha podido haber penalti, por cierto. Sí, yo creo que la segunda apoyo es penalti. Es que está Sergio, es la segunda salida. Fíjate, fíjate a dónde se lleva. Era fuera de la línea. La falta, pero bueno, ha estado muy listo también Diego Milito. Empata al Zaragoza. Como te comentaba, el equipo va a recibir goles.